Hay una paz Que inunda mi alma Es una paz Que solo encuentro en mi Jesús Toda tormenta Todo temor Desvaneció Cuando tu luz a mi llegó Eres mi Dios Mi futuro está en tus manos No temeré No temeré En tus promesas Firme estaré No temeré No temeré Tú conmigo estás Mi alma nunca temerá Sé que Dios me sostendrá Paz Paz Príncipe de paz Sobre mí tu mano está Eres digno de adorar Hay una paz Hay una paz Que inunda mi alma Es una paz Que solo encuentro en mi Jesús Toda tormenta Toda tormenta Todo temor Desvaneció Cuando tu luz a mi llegó Tú eres mi Dios Mi futuro está en tus manos No temeré No temeré En tus promesas Firme estaré Firme estaré No temeré No temeré No temeré Tú conmigo estás Mi alma nunca temerá Sé que Dios me sostendrá No temeré Paz Príncipe de paz Sobre mí tu mano está Tú eres digno de adorar Levanta tu mano al cielo Y dile Señor yo recibo esa tal Que solo tú puedes dar Conmigo estás No temeré Conmigo estás Firme estaré Conmigo estás Declara No temeré Conmigo estás Conmigo estás Firme estaré Vamos Conmigo estás No temeré Conmigo estás Firme estaré Conmigo estás No temeré Alguien declara No temeré Conmigo estás Firme estaré Tú, conmigo estás, mi alma nunca te nega, sé que Dios me sostendrá Paz, príncipe de paz, sobre mí tu mano está, el destino de adorar Y tú, conmigo estás, mi alma nunca te nega, sé que Dios me sostendrá Paz, príncipe de paz, sobre mí tu mano está, el destino de adorar Digno de la gloria, de la honra, de la alabanza